Soy el peor hermano mayor que hay. Shh, 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 cálmate, Marco Mayor. ¡Ya sé! ¿Por qué no vamos a Misión Compras a comprarle un presente? ¿A Misión Compras? No lo creo. ¡Claro, vamos! ¡Wow! Nos sentíamos tan solos que pensamos, hey, ¿por qué no tener un bebé? Marco, ¿a dónde te diriges? Eh, iré a, eh, comprar más hielo para la fiesta. Pero aquí tenemos mucho hielo. Sí, pero traeré hielo más sofisticado que se obtiene de un glaciar. ¡Uh! ¡Hielo de glaciar! Bueno, no tardes mucho. Pronto abriremos los obsequios. ¡No hay problema! Váyanse de aquí, hielos de grifo. No los necesitamos más. ¿Vas a sostener tu trago todo el tiempo hasta que Marco regrese? ¿Por hielo de glaciar? Esperaré aquí. ¿En serio? Nada de esto es seguro para un bebé. ¿Qué te parece? ¡La primera cápsula oculta de veneno! Nada es más seguro que no tener enemigos porque los envenenaste. No le daré a un bebé un chupete lleno de veneno mágico. Bueno, ¿y una tarjeta de obsequio? Tienes ocho minutos y medio hasta que expires. ¡No, por favor, no! No. El obsequio tiene que ser algo que le recuerde a mí, ya que no estaré muy presente. ¡Oh, ya sé! Atelier de Cobalto Ferrero. ¿Él trabaja en el sótano? ¡Señor Ferrero! ¿Qué? ¡Oh, retralteza! ¿Eh? ¿Qué quieres? Mi amigo Marco quiere uno de tus retratos legendarios. ¿Eso es cierto, Marco? Sí. Comienzo a pensar que es una mala idea. ¡Oh, Ricky Pichón! Lo siento, no te vi ahí. Eh, Marco, es un retrato. ¿Qué? Esa pieza ni siquiera está terminada. ¡Guau! ¡Parece tan real! ¡Casi que puedo olerlo! ¿Cuál es el lugar donde posó? ¡Ah, ve esta! ¿Entiendes? ¡Ave que apesta! ¡Es el obsequio perfecto! ¡Un retrato tan realista! ¡Estaré con mi familia sin estarlo! Lo sé, lo sé, soy talentoso, pero tenemos mucho trabajo que hacer antes de comenzar a pintar. Debo estudiarte con detenimiento. Debo vivir contigo, respirar contigo, comer un mechón de tu cabello. El proceso llevará semanas o quizás meses. ¿No puedes hacerlo más rápido?